En audios conocidos por City Noticias, algunos taxistas que participarán en el paro amenazan con desórdenes. Dicen que esta vez van a protestar, pero sin carros. Nuestra debilidad ese día fueron los carros. Hay que ir sin carros y preparados, porque esto no se puede quedar así, papá. El gremio está dividido. Según Ernesto Sandoval, representante de los taxistas en Fenalco, la mayoría de los amarillos no se unirá al cese de actividades. Estamos más de la mitad en oposición a cualquier tipo de nueva marcha, más que tengan vehículos o bloqueos a la ciudad. Por otro lado, los camioneros anunciaron caravanas por la carrera décima, la 30 y la avenida Boyacá. Vamos a hacer unas caravanas muy respetuosas, no vamos a taponar vías, vamos a dar ejemplo. Unas inician en el centro de la carrera 30, otras por la calle 13, otras por la avenida Boyacá, pero sin tapar vías. Las marchas y los desfiles iniciarán sobre las 9 de la mañana con destino a la Plaza de Bolívar. Gracias. 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 Gracias.